Música Pues hemos venido a ver aquí el territorio Arlanza, un pueblo que está construyendo el escultor Félix Yáñez. Y hemos venido también con los amigos Lucy y Maribel y vamos a ver si podemos verlo, si nos lo enseñan. Y bueno, pues ya hemos entrado al territorio Arlanza y vamos a verlo poco a poco, no hemos localizado a Félix, que es el dueño de todo esto, no sabemos si está dentro de casa o es que se ha marchado un paseo, pero tiene la puerta abierta y nos hemos permitido el lujo de entrar. Música Aquí lo tiene con todo lujo de detalles, es todo un decorado de lo que es un pueblo. Música Aquí tenemos la cantina. Música Música Aquí tenemos otra bicicleta de correos, la plaza de San Pedro. Música Con su librería, los coloniales, ferretería y el Museo Etnográfico. Toda una gozada. Música El Museo Etnográfico es una gozada. Música Por allí viene el amigo Lucy, que viene andando poco a poco con su muleta. Música Música La verdad que no tiene, no le falta ningún detalle. Música Y aquí evidentemente está la forma de colaborar para la ampliación y el mantenimiento. Música La escuela de niñas. Y ahora vamos a entrar por un arco. Música Música Va a dar a una plaza, que está en construcción aún, que posiblemente vaya a ser la plaza mayor de territorio arlanda. Música Seguimos con los soportales, todo lleno de soportales. Música Es una verdadera maravilla. La verdad que aquí Félix ha hecho un trabajo muy bueno, muy bonito. Música Pues esto es territorio arlanda. Música Un pueblo en Quintanilla del Agua, creado por el escultor Félix Yáñez. Música Un lugar verdaderamente bonito, con todo lujo de detalle. Un lugar para visitar. Música 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 Música